Adán es la horca más pequeña de nuestra familia. Va a cumplir 6 años, mide 4 metros 30 centímetros y pesa 1050 kilos. Él come 27 kilos de pescado al día. Los padres de Adán son Quiro y Cojana. Cojana era una hembra primeriza y ya que no tenía otra hembra para seguir su ejemplo como madre, nosotros ayudamos a Adán para ser alimentado manualmente. Este proceso duró más o menos un año hasta que él aprendió a alimentarse solo, comiendo pescado como las demás horcas. Adán se lleva muy bien con todas las horcas, pero tiene un vínculo muy especial con Morgan, la horca que vino de Holanda. A partir de ahí se ha creado una muy buena relación entre ellos dos. Ya que Adán es la horca más joven, como los niños, se divierte con cualquier cosa. Le encanta jugar, saltar e incluso aprender. Es un animal muy travieso, muy pícaro y muy contento aquí en el Loro Parque.